Hola mi gente, por aquí vamos a cambiar las vaquitas para el otro potrero, porque a este ya le comieron mucho, así que vamos a sacar. El niño, venga, venga, bueno no hacen caso, entonces, el niño, el niño, el niño, solo este como este siempre le damos concentrado, ya el voy a ver, el niño. Fuera, vamos a sacar a este grupito de aquí, fuera pues, el niño, fuera, 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 ahí voy, vamos. Busque, busque. Busque. Busque, wey. Vale, estoy a vacambre. Ah, niña. Busque. Busque. Ah, pero ahí está la recién parida, a ella le va a costar más. Busque. 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 Busque, niña. Busque. Busque, niña. Busque. Ya, ya, ya saben ya, que ahorita les toca el cambio. Les vací. Les vací. V娘. Voy. ¡Pues que! Ya saben, vean el buey Vean, aquí el terreno ya se lo habían acabado Le habían comido bastante Ya este ya Aquí si hay buena comida por el momento Vean como andan ya contentos Vean como esta este terreno Buena comida Vean como se ve Y ahorita ya andan felices Solo falta que ir a cerrar los falsos Vamos a mostrar aquí Como se mira todo Uy, se andan comiendo bien Bueno pues, por aquí dejamos el video ¿Vamos a ver el video? Bueno, ya estáis